La comunicación es uno de los instrumentos más poderosos que tienen en su mano los políticos. Saber cómo gestionarla es esencial y cuando se comete un fallo, las redes sociales no perdonan. Por eso la famosa comparecencia de Rajoy a través de un plasma como este fue tan polémica. El presidente del Ejecutivo no fue el primero que recurrió a esta fórmula para evitar el contacto directo con los periodistas. Tampoco fue el primero que dio una rueda de prensa sin preguntas. Sin embargo, el momento elegido no fue el más oportuno. Pero acababa de estallarle en las manos el caso Bárcenas y se refugió así tras una pantalla. Esta imagen lo va a acompañar durante toda su carrera política. El PP convocó a la prensa en Génova 13 y este fue el panorama que se encontraron. Un monitor. A pesar de las críticas, Rajoy repitió fórmula a los dos veces. Fue en abril del 2013. Llevaba cinco meses sin conceder entrevistas y sin convocar ruedas de prensa. Por encima, Cospedal, la secretaria general del PP, también estaba y sigue desaparecida después de su famosa metedura de pata. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, diferido en partes. Sus convocatorias en la sede popular han ido a menos. Ahora son Pablo Casado y Carlos Floriano, los que han asumido el papel de portavoces en Génova. Nosotros no somos perfectos, pero yo de luego estoy contento de cómo está funcionando el partido. Es una realidad obvia. No le gusta prodigarse en platos ni en salas de prensa, según confesó en alguna ocasión en Petit Comité. Está seguro de que los medios solo traen problemas y son poco beneficiosos. La mayoría de las escasas ruedas de prensa que ha dado han sido fuera o cuando recibe visitas de líderes extranjeros. La última, la semana pasada. Estaba en España Donald Tax, el presidente del Consejo Europeo. Rajoy evita así que le hagan preguntas incómodas, porque el tiempo hay que repartirlo entre los dos. La estrategia se le torció, sin embargo, durante la visita del presidente de Rumanía. Priorizó a un corresponsal rumano. Rajoy nunca pensó que le fuera a preguntar sobre corrupción. Al que, por lo que veo, me parece que es un buen seguidor de la vida política española. Sin embargo, actitudes como esta pueden cambiar tras el descalabro en las andaluzas. Claramente nos han dado un corretivo. Las críticas arrecian fuera y dentro del PP. Cuando un gobierno fae as cousas mellor de como as explica, é evidente que tenga un problema de explicación e de comunicación. Rajoy puede estar preparando un cambio de estrategia de cara a las municipales. Transmitir una imagen más cercana pasa por, uno, abandonar el plasma. Dos, conceder más entrevistas. Este lunes ha dado una. Eso, eso es importante. O tres, por pisar más la calle. Fátima Báñez estaba hoy de lo más solícita. Cuando me digáis, yo soy una mandada. También Esperanza Aguirre. Precisamente para escuchar a los ciudadanos, a los vecinos. Que no para. Poner un sofá en la calle con una sombrilla y unas Coca-Colas. Estos pasos chocan, sin embargo, con sus declaraciones. Rajoy repite que está contento con su fórmula. No va a haber cambios. El gobierno está funcionando muy bien. Veremos si tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP de este martes, se repite o no la misma historia.